De lo que voy a hablar a continuación es de un ejemplo de vida y un ejemplo que le debe de servir a muchos michoacanos que viven de una manera difícil, a muchas madres de familia, a muchos padres de familia, a muchas niñas y niños que viven en comunidades alejadas, apartadas y que ven el salir de ahí como algo muy lejano. Sí se puede lograr y se puede lograr a través de la educación, se puede lograr ir desde abajo, desde lo más humilde hasta llegar a posiciones muy importantes y hay muchos ejemplos. Yo recuerdo que cuando estudiábamos la primaria, los que lo hicimos en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se hacía mucho énfasis en el ejemplo de Benito Juárez, en cómo salió de ese pueblo en Oaxaca, de San Pablo, Guelatao, cómo un pastor pudo llegar a ser gobernador de su estado, a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a ser presidente de México. Cómo gracias a su empeño y al apoyo de su padrino pudo aprender a hablar español y pudo estudiar la carrera de derecho. Benito Juárez es un ejemplo, pero aquí en Michoacán también tenemos un ejemplo muy claro de un hombre que nació en condiciones muy humildes, de un hombre que en esta anécdota recuerda lo difícil que fue para él sobreponerse a una situación familiar para estudiar, porque su padrastro le decía que estudiar era para flojos, que él no debía estudiar y cómo gracias al empeño de su madre pudo ir a la escuela a aprender las primeras letras. Esta anécdota también es interesante porque nos habla de la forma en cómo se brincó el primer año de primaria, no cruzó el primer año, llegó hasta el segundo año, por esas coincidencias o circunstancias de la vida. Y cómo esa persona de origen tan humilde, que tuvo tanta dificultad para poder aprender las primeras letras, no solamente terminó la primaria, pudo concluir una carrera en el nivel superior y además también hacer un posgrado. Y no solamente eso, cómo llegó a ser también gobernador de su estado. Esta es una anécdota que cuenta Silvano Abrioles de cómo fueron sus primeros años en la escuela con motivo de este Día del Maestro. A instancias de mi madre, interquedad de mi madre, me mandó a la escuela. Literalmente iba yo a la escuela a escondidas, porque era seguro que después de que yo me perdía la mañana por irme a la escuela, iba a haber pleito, iba a haber discusión muy fuerte. Y así fueron los primeros días, quizá un mes, y finalmente ganó la postura de mi al resto de que no fuera en la escuela. Tenía que ir a trabajar al campo, tenía que ir a dormir a comer y demás. Y obvio, mi madre era analfabeta y él también, pero mi madre aprendió a leer autodidacta, ya, que le hizo nombre, cosas básicas. Pero así se pasó ese año y al siguiente, perdí el año, literalmente. Al siguiente año, pues, otra vez, a la escuela. Como no había yo aprendido literalmente nada, entonces, pues, tenía que empezar el primer, otra vez. Pero, ¿qué creen? Cuando llegó el primer día de clases, recuerdo que nos iban a entregar los libros, me acordé porque ahorita que el maestro José Carlos estaba ahí, le salía un libro a sus espaldas, nos iban a entregar los libros. Y cuando vi los libros de primero y vi los de segundo, me gustaron, me gustaron malos de segundo. Cuando iban a entregar los libros, y entonces, me le cambié de fila del maestro. Y era de que en un salón te daban a todos, daban a los primeros, segundos, hasta sexto. Entonces, me le cambié de lugar y me puse del lado de los de segundo. Y me dijo, pero tú vas acá, tú eres de primero. Le dije, no, yo soy de segundo. Y me dio los libros de segundo, estaban hermosos, porque los de primero eran más sencillitos, tenían menos ilustraciones, y los del segundo ya tenían más cositas. Tampoco sabía qué tenían, porque no sabía leer. Y la primera prueba es que pasaron mis compañeros al frente a leer un parrafito. Dije, lo que me toque a mí pasar al frente a leer un parrafito, yo no sabía ni siquiera escribir, nada pues, acabaron, nada. Y cuando bajaron, leyeron, y en el camino yo leía, agarraba el libro y decía, ¿cómo le harán esto para saber lo que decía él? Y le preguntaba yo a mi madre, pues, a buen árbol, mi hermano también, mi hermano, no sabía. Total, que, ¿para qué les cuento más esa historia? Honoria, pero aprendí a leer. ¿Y quién creen que me enseñó a leer? Pues mi querida maestra, Honoria, que siempre tendré presente. Honoria, maestra Honoria, que tal vez que nos da mucho gusto. Y entonces, literalmente no crucé el primer año, y al segundo. Honoria, maestra Honoria.